¡Adiós! Salsa, son montulo y guaguanco son mi ritmo La alegre salsa para el bayudo, el guaguanco para los corteños y para los sartos con mi pollo El carencioso son montulo Salsa, son montulo y guaguanco son mi ritmo En Cali y en Buenaventura, en Barranquilla y en Cartagena En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Barranquilla y Cartagena, en Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día En Santa Panta hay lotería, lo baila y canta noche y día